El Ministerio de Bienes Nacionales ha entregado en dos oportunidades títulos de dominio a vecinos que no tenían sus terrenos regularizados por diversos motivos, pero no se conformaron con eso. Además, se dieron al municipio tres terrenos en comodato para que ellos puedan realizar obras en beneficio de los vecinos. Bueno, hoy entregamos además buenas noticias para la Municipalidad de Linares con tres concesiones y comodatos que en definitiva van a permitir postular a sedes sociales o también a unas multicanchas. Así que ese es otro de nuestros convenios que realizamos a través de nuestro ministerio con la entrega de estas concesiones para que la ciudadanía tenga otros espacios públicos que son terrenos nuestros, que se los entregamos a la Municipalidad y de esa forma pueden ejecutar algún tipo de obra. Las necesidades de la comunidad son variadas, pero este tipo de iniciativas pretende subsanarlas en distintos puntos de Linares, que en primera instancia ya estarían definidos en este comodato. Si está definido, tenemos tres lugares específicos donde se pueden efectuar los trabajos, las concesiones, tengo entendido que uno es la población Gabriela Mistral, donde se le va a entregar el comodato para la construcción de una sede social. Y hay otras dos villas más que no recuerdo los nombres, pero se lo hacemos llegar a ustedes para que nos puedan informar cómo se ve. Aquí está. La Junta de Vecinos de Magisterio Norte, la otra para continuar con el funcionamiento de la multicancha de la Escuela España y la construcción de la sede social, la Junta de Vecinos Gabriela Mistral. El municipio tendrá la libertad absoluta para trabajar con los vecinos en los proyectos más urgentes dentro de sus comunidades. Esto les permitirá mejorar sustancialmente la realización de sus actividades diarias o recreativas. Esos son los tres títulos y las concesiones que hemos entregado para que la municipalidad pueda ejecutar obras allí, pueda tenerlo bajo su dominio y de esa forma mejorar las atenciones a nuestros vecinos también. Son terrenos fiscales que hoy quedan en manos de la municipalidad. Se espera más adelante seguir trabajando y disponiendo de terrenos en Linares que hasta ahora están abandonados y que en conjunto con autoridades y vecinos pueden darles un buen uso.